En estos días, bajo la influencia de una masa de aire cálido subtropical, que lo que ha hecho es dispararse las temperaturas. Tenemos estabilidad en capas altas, baja de altas presiones en superficie, y todo esto favorece que el sol, que cada vez tiene más fuerza, además, caliente todavía mucho más el ambiente en nuestra región. Estamos con temperaturas excepcionalmente altas. Hay una anomalía térmica respecto a temperaturas máximas de entre 8 y 10 grados superiores a lo que suele ser habitual en esta época de año. Sin llegar a ser una situación excepcional, es verdad que ya venimos de un invierno bastante suave, así que simplemente es una prolongación más de este no invierno que una situación excepcional que posiblemente a lo largo de los próximos días tienda a normalizarse porque llega un frente que lo que va a hacer es traernos una masa de aire más fría, de procedencia atlántica, más húmeda, que dejará sobre todo a partir del martes ese descenso acusado de temperaturas, nubosidad y alguna precipitación débil. Aún así será un empeoramiento pasajero porque de nuevo vuelve el anticiclón, de nuevo vuelven las altas presiones, la estabilidad, continuaremos con sol, pero con temperaturas más propias de la época. Empezaremos, amaneceremos con cielos todavía poco nubosos y con temperaturas mínimas que aunque ya no son tan altas, pues contarán las que ha habido estos días. Es a lo largo del día con la entrada de ese frente y detrás de él viene aire más frío cuando notaremos ese descenso de temperaturas que además va a ser progresivo porque el resto de los días ya te digo que seguirán bajando hasta alcanzar los valores propios de esta época. Durante los siguientes días se mantendrá la estabilidad en capas altas, se mantendrá el anticiclón en superficie, pero lo que no se mantiene es la masa de aire cálido subtropical que ya nos abandona y ya se queda un ambiente más propio de la época sin tantos calores. Este periodo cálido que hemos vivido, como te decía antes, no es una situación excepcional, ya se ha producido en más ocasiones. Lo que pasa es que es cierto que tampoco es habitual que se den temperaturas tan altas a finales de enero y febrero, no es habitual. No hemos batido récords extremos de temperaturas, en enero estaban 19,3 grados, si llegase un día antes lo hubiésemos batido y los récords de temperatura en un mes de febrero casi siempre se producen ya mucho más cerca de marzo. En febrero me parece que estamos en 23,1 de temperatura máxima. Estos días nos hemos quedado alrededor de los 20, 21 grados y hoy lunes por ahí andaremos. Entonces, sin llegar a ser una situación excepcional, sí que entra dentro de un marco de este invierno, no invierno que llevamos, este invierno con temperaturas más cálidas de lo habitual, pues que parece que además en las previsiones mensuales esto se va a prolongar con las perspectivas. Desde luego nos dicen que febrero va a ser un mes estable, con poca precipitación y veremos en cuanto a temperaturas si se mantienen dentro de la norma o todavía son más cálidas. Sin duda, calentamiento global tenemos, las dudas van más allá de si es antropogénico, parece que los científicos se ponen de acuerdo que la mano del hombre está detrás. Hay un calentamiento global evidente que vemos año tras año y veremos hacia dónde nos lleva. Estos días nos hemos quedado alrededor de los 20, 21 grados y hoy lunes por ahí andaremos. Entonces, sin llegar a ser una situación excepcional, sí que entra dentro de un marco de este invierno, no invierno que llevamos, este invierno con temperaturas más cálidas de lo habitual, pues que parece que además en las previsiones mensuales esto se va a prolongar con las perspectivas. Desde luego nos dicen que febrero va a ser un mes estable, con poca precipitación y veremos en cuanto a temperaturas si se mantienen dentro de la norma o todavía son más cálidas. Sin duda, calentamiento global tenemos, las dudas van más allá de si es antropogénico, parece que los científicos se ponen de acuerdo que la mano del hombre está detrás. Hay un calentamiento global evidente que vemos año tras año y veremos hacia dónde nos lleva. Ya de si es antropogénico parece que los científicos se ponen de acuerdo que la mano del hombre está detrás. Hay un calentamiento global evidente que vemos año tras año y veremos hacia dónde nos lleva.